Osea que es básicamente que te puedo pasar los datos de ahí, pero que ya ves que sale un hombre Pero sin la foto Para regenerar se los traigo splashes Ahora si ya no tengo con que regenerar, no no traía nada para regenerar vida este cabrón ¡Disparo, disparo! ¡Tiene corona, tiene corona! Necesito ponerme el escudo Ay wey no, eso no Ah, me tumbaron a la verga Eric no me puedo agachar Traen muy buen sniper, eh No manches, pero desde donde están disparando los pendejos Arriba en la montaña Ah, joder, su puta madre Vi el tigre con 3D Revivelos 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 Disparen, pero alguien siga rusheando Sigue, sigue, tú Juan No tengo con que curarme ahora Ay cabrón Vamos a matar gente Ah, su varga Ya toma uno de sus compas Uy cabrón, hijo de puta Voy por acá porque tiene vendas Pinche AK-47 me castra Espérate, espérate Recarga, recarga Cúbranse porque estos mamoncitos andan muy muy pesa Eso Juan Es que el del Franco así que nos está chingando O sea, ese wey se pone atrás, lejos Cuando ve que alguien se apendeja, pardes ¿Qué pedo que hice? Se quedó buggeado un Bueno, o sea, venga rico Un mini escudo, un mini escudo ¿Dónde hay un escudo? Aquí llovió uno Nadie trae escudos, wey Ah, joder, tu puta madre Si me la pegó No te confíes, wey Alguien sigue rusheando Abajo Ya está un wey a 35 Venga, Josué, traes un skin de soldado, wey Deja, acompaña a Josué Vámonos ya a la chingada Vámonos ¿Ocupas esto? Venta Estos weyes ya se fueron hasta allá ¿Aún traes la bazooka? Sí, voy pa' que me maten No, ahí estoy contigo Sabes que me tarda en cargar Chinga, ¿por qué se cambió? Yo le puse la escopeta y se cambió Al mini escudo Es orfa Mámalo, mámalo Y todo ese wey tiene otra vida, eh Sí, ya sé No, no lo revivas Échame la mano en cubrir mejor, porfa Juan, yo traigo las balas de bazooka Hay un Franco aquí Ah, puta madre Oye, vamos contigo, Josué, a cubrirte Para revivir al Juan Hay Franco, eh Hay Franco Sí, yo lo voy a seguir disparando Para que no se nos acerque tan fácil Yo te cobro por si intentan llegar, no sé Traigo una bala de las... Estoy moviendo, po Yo traigo las ocho Otros ocho, vamos, aquí después pueden que sigan atrás de nosotros En la parte de arriba tenemos gente, güey, donde estoy marcando En la parte de arriba tenemos gente, güey, donde estoy marcando Eran diez mil Son aquellos ¿Eran diez mil? Vete a la verga, eso nos puso en primer lugar, creo Sí Ok, uy Ok, uy Son aquellos, güey Veinticuatro Puto de mierda, se movió justamente Viene a caer un drop aquí, hay que defender esta zona Hay más bugs tirados Uy, sí, déjalo ir por ellos, déjalo ir por ellos, voy a estar siguiendo yo Aguanta, ten cuidado, eh, porque están disparándose aquí Aquí hay un escudo, eh Ya no traigo material, déjalo construir Hay que proteger ese drop porque nos puede dar lo de la vida u otra cosa Estoy consiguiendo material porque no traigo ¿Quién chingados me dio? Estos maricas de mierda Justamente le estoy apuntando a uno de los compañeros y otro cabrón me dio Ya quedan poquitos equipos, hay que matar Si nosotros nos cumplimos la cuota, ganamos Ah, hay unos güeyes, en la colina, en la colina, eh, en la colina, tenga cuidado Sí, en la colina de izquierda, en la colina de izquierda, sí, ya Esos cabrones me estuvieron dando Ahí está el mandaloreano Ya volvió a posicionarse en el misu Uy, por poco, güey, es que le... Ay, cabrón En eso le iba a dar yo, güey Surprende, madre Cuidado, hay otro en la esquina de abajo, eh Desde arriba, en la colina, ya les marqué Ahí arriba Esos güeyes tienen la ventaja, tienen altura Ah, entonces es el güey que se quedó acá abajo Aquí estoy para cubrirte Como tener bazooka Es gratis Agua, sí les pegó Eso va bajando, uno cayó, uno cayó Uy, 35 El otro cayó también La pasajera me lo pusieron legado, legado actualizado Está arriba de mí Sí, está en blanco, 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 está blanco, está blanco Acá estamos el mandaloriano Acá está abajo Uy, mierda, aquí está el mandaloriano Ah, ya lo dejé bien tocado Cúbreme Es que estoy enfoteado Me le dejé ir con la poquita vida que tenía Uy, aquí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Cobran, cobran, cobran Ah, qué puto Ocupo, quiero aventar una granada de expansión para que ellos alejen Y no le golpeé, güey, y ya traía cargada el arma Solo faltan estos dos Así que, le falta una vida ¿Por qué me pones tu cámara? Se enterró, se enterró, se enterró ¡Mómale! ¡Agüento! ¡Qué carajo! ¡Contrato, compadre!